O sea, los trabajos los hemos hecho todavía progresivamente, ¿no? Los lunes y viernes entrenando acá en la Viena, haciendo la parte técnica y en casa trabajando los demás días, la parte física y un poco la parte técnica también complementando. Definitivamente se notan los cambios, o sea, entrenar aquí, que el sensei te vea, te corrija, puede haber también la intensidad, porque no es lo mismo ver por las cámaras las intensidades, las velocidades. Entonces, definitivamente en estos dos meses he sentido un progreso, a diferencia de marzo, abril, abismal, ¿no? Tanto en la parte técnica como en la parte física, cada vez me siento mejor, que me estoy preparando mejor. Entonces, es muy bueno para poder proyectarme las competencias futuras. Claro, o sea, como tú dices, es importante el nivel, ¿no? Mantener un nivel de competencia óptimo, porque por más que no estemos compitiendo, de hecho, unas bajadas, es un poco difícil subir y retomar el nivel. Entonces, hay que mantenernos arriba y ir mejorando, aprovechar este tiempo, que lo tenemos para mejorar la parte técnica, hacer trabajos más grandes, ¿no? Con mayor tiempo, trabajar. Entonces, yo ya tengo fijo las competencias a futuro. No están las fechas, pero sí sé qué campeonatos vienen, qué campeonatos importantes hay. Entonces, en eso me estoy proyectando y cuando caiga la fecha, ya voy a estar preparado, ¿no? Con menos angustia y con más trabajo realizado. Sí, de hecho, los otros competidores también están manteniendo su nivel, ¿no? Subiendo, entonces, es importante subir este nivel. Yo conozco a los competidores, las competencias importantes, ¿no? Sudamericanos, Panamericanos y, claro, entre mis objetivos, ahora mucho más grande las posibilidades está el Mundial, ¿no? Obtener una medalla ahí y también en las Olimpiadas, que todavía es el Pro Olímpico para Tokio, que es importante, que va a ser el próximo año. Y, como dices tú, también otros Juegos del Sur, otros Juegos Panamericanos, ¿no? O sea, definitivamente hay que trabajar lo más antes posible para llegar más preparado. Sí, de hecho, me están apoyando, me han apoyado muchas marcas y todavía me mantienen apoyando muchas marcas, ¿no? Footloose, Sporeate. Y, de hecho, eso también es mucha ayuda para mí en el tema de rehidratación, estar más preparado con el equipamiento. Entonces, tengo fe de que a futuro también van a venir otras marcas que se van a apoyar, que me van a apoyar para campeonatos a futuro, ¿no? Porque ahorita no, como está incierto el tema de las competencias, que no podemos viajar, que nos mantenemos acá en el país, todavía como que está en stand-by ese tema. Pero sí, es importante ese tema de las marcas que te apoyen, ¿no? para seguir creciendo y trabajar bien.